Bueno, acá tenemos un vecino del país de Brasil que en realidad lo que está haciendo él, como muchas personas del mundo, están siendo mensajeros, digamos, del cambio climático a través de las acciones antropogénicas que estamos teniendo y que nos están afectando. Así que es una iniciativa interesante en donde va recorriendo ciudades de distintos países, se va contactando con gente, va intercambiando saberes y también experiencias y un poco nos va haciendo recordar a todas las personas del por qué tenemos que cambiar nuestra actitud con respecto al entorno. La iniciativa es porque debemos estar haciendo algo para cambiar las malas actitudes de la gente. La gente no se importa con el planeta, hace mucha contaminación, existe mucho auto que está calentando nuestro planeta demasiado rápido y los efectos están ahí mismo. son sequías, inundaciones, todo debido a los dos grados que se ha calentado el planeta en el último siglo. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud para poder estar salvando lo que nos resta para nuestros hijos, nuestros netos y tenemos más calidad de vida. Prendió la agua en bicicleta primero porque es un vehículo no contaminante, ecológicamente correcto. Y otro porque tenemos que estar haciendo algo, no solo mirar y esperar que el gobierno haga, tenemos que estar regalando las mangas de la camisa y ponemos nuestras ideas adelante, contactar a los chicos, hacer campaña a las escuelas, hablar con la gente, que es el futuro del planeta. La primera visita fue acá en la municipalidad, entré acá hace una media hora que estoy ingresando a la ciudad, ya miré unas cosas que no me han gustado en la entrada, estaba hablando con Pablo, pero eso se va a cambiar la consciencia de la gente de no estar tirando basura por ahí, en la mata, en las sendas, y todo eso. Y también que la gente utilice la bicicleta como transporte. En toda Sudamérica, hicimos 10 países, son 42.795 kilómetros hasta acá, Chacabuco, y estoy rumbo ahí a Centroamérica, voy hasta México con esta importante misión que es concientizar a la gente sobre la importancia de cambiar nuestros hábitos. Que la gente preste más la atención en lo que está a su alrededor, que el cambio climático está ahí, los efectos son visibles y tenemos que hacer algo, no solo mirar, tenemos que estar cada uno poniendo nuestro granito de arena para cambiar esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias!